¿Qué pasa con el polvorín de Tultepec? La detonación ocurrió en San Andrés y Chiapas, en el barrio Stock, minutos después de las 14 horas. El lugar fue intervenido por bomberos del municipio para evitar una tragedia mayor. La explosión destruyó por completo el improvisado taller, y ocasionó el deceso de una mujer cuya identidad no fue dada a conocer, así como de Javier N. quien contaba con 27 años de edad. ¿Qué pasa con el polvorín de Tultepec? La autoridades mexiquenses precisaron que la madrugada de este miércoles se reportaron dos explosiones en la zona de La Saucera, perteneciente a este municipio, sin que se presentaran personas lesionadas o fallecidos. La primera explosión se suscitó a las 5 y 1 horas, y más tarde, a las 5 y 5 se registró la segunda, ambas en una bodega de 4 por 4 metros, construida de tabique y lámina, y, en un módulo de almacenamiento de materia prima, por lo que personal de los cuerpos de emergencia activaron los protocolos de actuación y acordonaron la zona, para que nadie ingresara al sitio. CDMX deja se mueve 600 MDP sin ejercer a la próxima administración CDMX hay 36.000 inmuebles afectados por el 19 Siemens.